El alcalde Omar Benjumea pide al gobierno nacional poner en funcionamiento las instalaciones del Hogar de Paso, una obra que se encuentra inconclusa en el municipio de Agustín Codazzi. Bueno, esto es una obra hermosa, como pueden ver, de más de 3.500 millones de pesos. Fue inicialmente concebida para un Hogar de Paso, pero de verdad que es un sitio muy grande para ser un Hogar de Paso. La hemos puesto a las órdenes del Bienestar Familiar, hemos recibido varias visitas, pero nada que no soluciona, nada que no recibe el Bienestar Familiar. Hemos hecho mesas con la Contraloría, hemos tratado de sumar a los alcaldes, porque es un sitio que se presta para una ayuda para nuestros infantes. Inicialmente fue concebida para eso, para la primera infancia, pero no lo hemos podido utilizar. Llevamos dos años con ese sitio vacío, nosotros tratando de hacerle aseo, de mantenerlo con la celaduría, pero necesitamos que este sitio le preste un servicio a nuestro municipio. Ya voy a salir yo, me preocupa mucho eso, porque estoy dejando prácticamente un elefante blanco. Eso no sirve para los adultos mayores, ahí tenemos un hogar acá que alberga 30 y tenemos muchos cupos. Tenemos centro de rehabilitación de jóvenes, nos toca mandarlos a Bayudupar y a otras zonas, también podría servir para eso. Y para el mismo Bienestar Familiar, para infancia y adolescencia, en ese trayecto hay unos niños que necesitan refugio. Ahí está ese hogar de pasos. Yo les pido a la primera dama, a Verónica Alcocer, al señor presidente y al director del Bienestar Familiar, por favor, que nos ayuden a darle utilidad a este sitio que mi municipio y los municipios circunvecinos están necesitando este sitio tan hermoso para que le preste algo útil a la sociedad. Información importante. Inician los pagos del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social por Supergiros. Si eres beneficiario, acércate a cualquiera de las oficinas autorizadas a nivel nacional. Supergiros, un giro de bienestar para nuestra Colombia Mayor. Aplican términos y condiciones. Más información en prosperidadsocial.gov.co. Colombia Mayor.